hola hola como están soy Juan Pablo de Poroto el ciclo viajero y en este vídeo le quiero mostrar cómo hago yo mi proceso de germinado de las semillas que tengo para la estación de Poroto así que vamos a verla como ven o me encuentro en la casa de mis abuelos y en este paletín tengo todas mis semillas de distinto tipo de lechugas acelgas tegumbres por acá tengo lo que una polibreta para mis anotaciones y otra más en este momento estamos ya en época ya de otoño entrando para el invierno por tanto qué tipo de cultivo voy a tener de hoja y de raíces y legumbres por tanto lo que yo hago busco qué tipo de plantita quiero para tener por ejemplo es de raga tomo yo con la semilla y la pongo a hidratar durante el día durante la noche y el queso para que la semilla ya se active posteriormente después de esa noche o después de ese día lo paso a esta bandeja algunos logran un poquito que la técnica del platito que es que el principio es el mismo lo colocó en un envase en un plato con una patoalla de estas de cocina humedecido previamente para que no se seque la semilla y a cabo de unos días va a germinar de hecho me ha pasado que germinan al día siguiente o estando dentro del vaso con agua es un buen indicador en todo caso da da cierta idea de qué tan nueva es la semilla por tanto yo lo voy a dejar aquí el tiempo suficiente hasta que ya hayan crecido un poco pues su primera raíz y posteriormente lo pasaré a mi almaciguero que lo vamos a ver a continuación antes puede ver lo que es el germinador se me olvidaba por comentarle que voy a germinar por ejemplo acá tengo arvejones acelga blanca los negros son semillas de lechuga gallega gallega de invierno y por acá tengo los negritos son pocebollines esas semillas amarillas son beterraga su varía no me acuerdo ahora pero voy a colocar allí y entre medio hay algunas que son de 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 que hay así que estas se van a quedar en este caso rehidratándose durante el día ya ahora sí vamos al germinador que en el fondo es un pequeño invernadero miren ya es el día pues siguiente y como pueden ver miren le acercaré algunas de las semillas como sea arvejón lechugas algunos de los cebollines pues también que son bien puchiquita han germinado de hecho pues recién pues los puse en este bote germinaron dentro del vaso con agua durante el día excelente esto es muy buen indicador ahora lo que voy a hacer es que dejaré que germinen obviamente y la que ya pues germinaron voy a dejar que su rey crezca un poco más ya para pasarlo para los potes de yogur ya esto es lo que construye hace ya un tiempo atrás este mi germinador en como le mencioné en sí es un pequeño invernadero su medida son de 70 x 45 y como ven está hecho contable de 1 x 2 y con trozos de plancha de policarbonato que encontré en la calle así que en base a lo que tenía disponible la fui construyendo esto es pues simplemente para colocar esta pues tapa que supone que le iba a ser un marco con bisagre y todo pero con esto ya queda bastante por funcionar jeje es entonces que cuando ya mis semillas ya hayan germinado y se le vea ya su primera pues raíz lo paso a estos envases y que tiene agujeros y lo paso a este a esta pues bandeja para justamente para echar botas de yogur y que le puse esta nylon para impermeabilizarla como ven aquí hay agua por tanto yo no la riego directamente porque si no podría correr lo que es por la semilla deja sus raíces al descubierto por tanto yo la riego por un costado esto pues se inunda ojo no queda hasta arriba cuando pues le echo agua normalmente voy a llegar a como hasta por a como hasta por allí y por tanto por capilaridad el agua sube a los distintos envases y ahí pues los dejo por un buen tit el tiempo ya cuando tiene alrededor de tres cuatro hojas o incluso más porque he ido tomando esa opción porque ya época ya de otoño en invierno falta poco y harto y chito en la huerta por tanto pues plantas que son nuevas súper tiernas estas se las comen por eso que acá tengo ya pobres que están con un buen tamaño este no me acuerdo siempre yo me confundo si estos son brócoli o coliflor me parece mucho que son coliflores acá tengo un arvejón un kale que está aquí acelga amarilla por tanto ya cuando tienen ya este tamaño de hecho hoy o mañana ya lo voy a trasplantar cuando yo lo hago por ejemplo aquí la pongo por si acaso esas son estas ragas yo la trasplanto y lo coloco ese envase de herida para protegerla un poco más y a cabo de un tiempo ya la saco como esa lechuga de allí que tiene un tamaño más razonable para que pues sigan creciendo pequeño spoiler compré tres arándanos de la variedad legacy que voy a colocar en el ante jardín y eso gente esto quería compartirles un poco como hago yo el proceso de de germinación de mis semillas para la sección pues de huerta que andan los gatitos que andan jugando yo como pueden ver uso una variante de la técnica del de gatito de hidrato de las semillas lo paso para ese germinador que como ven es un minero pequeño y pues yo la atrapando ahí les estoy resumiendo un periodo de alrededor de un mes y no más diría que más especialmente en esta época del año así que eso fue gente espero que este video pues les sirva les haya gustado y si es así pongan su like, se suscriban y compartan este video nos vemos